Justo el día de ayer nos reunimos con uno de los sindicatos en el cual ellos nos han hecho llegar las quejas. Uno de los puntos era el tema de los EPPs, que nos comprometimos con... ¿Difícil es comprar EPPs? Sí, la verdad es un tema muy delicado y desde bastante tiempo, justo con los regidores presentes del día de ayer, nos comprometimos a hacer la evaluación y a seguir consultando por qué tanta la demora muy bien. ¿Seis meses? Exacto, son varios meses y los perjudicados son nuestros. ¿O sobre el EPPs que traen de Europa? No sé, ¿por qué esa gente necesita para trabajar? Sí, por lo que nos informaron era un tema que no había sobre la tele, algo así, pero hemos quedado, como le digo, pedidos mediante documentación, algo más específico para que usted pueda responder. O sea, todo está entrampado en la unidad de gastacimientos. Yo creo que personalmente me falta evaluarlos un poco más, pero en una que otra área yo veo que sí un poquito retrasándose. ¿Qué hay, por ejemplo, donde usted es un poco crítico? A ver, un poco crítico he visto el área de presupuesto, ya que creo que es el cordón de donde jalan todas las áreas, ¿no? Y siento que por ahí se está quedando un poco, ¿no? A punto de vista, pero como le digo, mediante documentación y todo eso, que hay algunos documentos que todavía no están llegando a mis manos, ya podría dar una respuesta más sólida. ¿Y cómo evaluó usted la gerencia de infraestructura? La verdad también ha sido un poco lenta, supongo yo, por el cambio tal vez al inicio del CAS que demoró y han estado rotando a los subgerentes y eso de todas maneras nos retrasa un poco, ¿no?